hoy vemos ese pasaje en el que jesús comprueba lastimosamente aquello de que nadie es profeta en su tierra un profeta sólo es rechazado en su tierra y de con los de su propia casa esto fue comprobado por los profetas del antiguo testamento corroborado por el mismo jesús cuando visita sino en la sinagoga de nazaret y nosotros lo vemos cada vez que hay alguien que tiene la inquietud sincera de acercarse a dios de convertir su vida de descubrir la gran misión que dios le tiene encontrará la aprobación la confianza de otras personas que apenas lo conocen todo su apoyo su respaldo sus ánimos pero quienes más se supone que deberían apoyarte son tus peores críticos son los que no te creen son los que te bloquean qué impotencia qué frustración pues no debería ser así pero también hay que descubrir las razones de aquellos que te dicen no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa qué será lo que hay detrás de eso que nadie es profeta en su tierra puede ser por varias razones una por ese nefasto espíritu de envidia en el cual no podemos ver que alguien de los nuestros destaque progrese en lugar de que cuando vemos que está destacando a pues vamos a ayudarlo a que destaque aún más porque estamos orgullosos de él porque es uno de los nuestros y bueno a lo mejor hasta él nos ayuda a salir adelante cuando esté arriba a pues vamos a ayudarle no es de que lo vemos que quiere subir a no no te me bajas te me bajas porque aquí no puede ser más que nosotros no te vayas a empezar a creer más que nosotros y ese nefasto espíritu de competencia de envidia de no dejar superar al otro puede hacer que sean los propios tus peores opositores o bien puede ser es estar por decirlo así vacunados contra aquel que hemos escuchado toda la vida que nos podrá decir cosas muy ciertas pero sólo porque lo dice él no le hacemos caso necesita venir juan de las pitallas necesita venir quien sea a decirnos exactamente lo mismo para que digamos tener toda la razón es cierto cuánta sabiduría cuando quizá ahí en casa cuando quizá el de siempre cuando quizá tus padres te decían exactamente lo mismo pero sólo por llevarles la contra no les hacías caso bueno por eso nadie es profeta en su tierra también quizá los que tenemos en casa tienen virtudes tan brillantes pero como nosotros estamos acostumbrados a verlas ya las consideramos tan normales y tiene que venir alguien de fuera a notarlas y a valorarlas porque nosotros ya pasamos de largo ya pasamos indiferentes frente a toda esa riqueza que tienen esas pueden ser algunas razones por las que nadie es profeta en su tierra pero también puede haber otra más de fondo por la cual cuando tú quieres vender una imagen de buen cristiano de un gran líder en casa te dicen que te compre el que no te conozca y ahí puede ser el problema de esa incongruencia de la que debemos estar tan atentos y es que pues sí como quieres que tu familia te apoye te respalde si acá en la parroquia quieres estar en el equipo de servicio porque estás convencido de que el que no vive para servir no sirve para vivir pero en tu casa no recoges un calzón tirado no lavas un plato no ayudas a servir la mesa ni esas cosas sencillas porque tú eres sólo para cosas trascendentes y donde te vean quieres ir al grupo de asistencia quieres visitar orfanatos visitar asilos oye pero a tus papás ancianitos los tienes ahí botados en el olvido quieres ser el que tome el micrófono para dirigir la oración ante toda la asamblea oye pero en tu casa nadie te ve que tú a solas te pongas a orar entonces por eso podría ser algo cuestionable tu supuesta espiritualidad tú que quieres ahora promoverte como líder en la parroquia en el movimiento en la sociedad y que eres tan amable con la gente afuera oye pero en tu casa llegas y les pelas los dientes y tratas con la punta del pie a tus papás a tus amigos digo a tu cónyuge a tus hijos si discutes y maltratas a alguien en casa te sientes culpable y vas y te confiesas le pides perdón a dios por haber maltratado a alguien en tu casa pero tu orgullo no te permite que a ese al que maltrataste vayas y la pidas perdón te pasas directamente a pedirle perdón a dios pero al que maltrataste al que ofendiste a él no le pediste perdón pues como hablas apasionadamente de la caridad de la misericordia pero en casa bien saben lo agarrado que eres cuando se trata de dar de tu tiempo y de tus recursos quizá a tus hijos les obligas a que lleven el escapulario a que comulguen los viernes primeros a que se confiesen antes de salir de viaje a que así estén en la conchinchina tienen que ir a misa el domingo estén donde estén te preocupa mucho eso pero te preocupa realmente lo que ellos están pasando te interesa realmente escucharlos cuando ellos te piden un poco de atención y comprensión ellos notan que te importan sinceramente ellos y no solamente tu buena imagen religiosa que ellos no te pongan mal frente a los demás esas pueden ser algunas razones por las que consideras que en tu casa no te comprenden no te apoyan pues es que si oye no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa si quieres conocer la autenticidad de un cristiano la autenticidad de la conversión de alguien porque también puede pasar que realmente te has convertido nada más que pues como siempre ha sido de otra manera no te la creen pero si en casa son los últimos en apoyarte ellos tienen que ser los primeros en notar los frutos de tu conversión y esa conversión se va a notar no en cómo tratas a la gente afuera no en cómo tratas a los que no conoces aquellos con los que puedes quedar bien no en cómo tratas a tus superiores sino en cómo tratas a tus padres cómo tratas a tu familia cómo tratas a los pobres cómo tratas a tus empleados cómo tratas a la gente sencilla que siempre ha estado allí y que no te va a retribuir algo a cambio ahí es donde se nota nuestra autenticidad por eso recuerda que si bien nadie es profeta en su tierra también el buen profeta por su casa empieza que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén